Hasta ahora es que el presidente fue imputado en la justicia por haber incumplido las normas sanitarias para propagar la pandemia. Yo lo voy a dar vuelta. El presidente pidió el sobreseguimiento en una causa judicial antes de que sea imputado por el mismo artículo por el que él pedía el sobreseguimiento. ¿Esto pasó por azar? ¿Esto tiene que ver con una estrategia y con información que se puede haber filtrado en los tribunales? Insisto, el presidente pide el sobreseguimiento y dice que no cometió delito por haber festejado el cumpleaños de su pareja, la primera dama Fabiola Yáñez. Y después se conoce el escrito por el que el fiscal dice lo vamos a investigar por este delito por el que el presidente ya había pedido el sobreseguimiento. Es extraño. Los tribunales, no todos los jueces ni todos los fiscales, como siempre digo, se suelen mover con los vientos de la política. ¿Quién es el abogado del presidente? El abogado no presentó defensor porque hubo una pelea fuerte, un enojo muy fuerte con Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien dijo a los medios que era el abogado del presidente en este caso y dijo que esto se resolvió porque el fiscal que investiga la cuestión es un coimero y además el juez es un trucho. Palabra más, palabras menos. Eso generó gran fastidio en la Casa Rosada, en Olivos, el abogado que está definiendo la estrategia del presidente, el Fiorivelo, el mismo de Fabiola Yáñez. Ahora, la causa, la causa judicial, ¿va a quedar así? ¿Se van a tomar medidas de prueba? Por ejemplo, llamar a testimonial, o sea, a que declaren bajo juramento de decir la verdad, por ejemplo, las personas, las altas jerarquías o los custodios de la Casa Militar para saber qué pasó, ¿se va a citar a todas esas personas o la causa se va a cerrar muy rápidamente? Y a citar a declarar a todas las personas que vemos en la foto. Más preguntas, ¿por qué la niña que está en la imagen no fue registrada como ingresando a la Quinta de Olivos? Y ahora las preguntas más serias, ¿esto fue el único hecho que se puede investigar en la residencia presidencial Olivos que puede haber incumplido con el aislamiento social preventivo obligatorio y el distanciamiento social preventivo obligatorio? ¿El cumpleaños? No se sabe qué pasó durante el cumpleaños del presidente. Él dio una explicación. No se sabe qué hacía ahí, porque está confirmado que estaba ahí, el empresario taiwanés nacionalizado argentino, Cha Ong Chien. ¿Por qué digo que no se sabe? Porque si no fue como empresario, fue como pareja de Sofía Pachi. Entonces, si fue como pareja de alguien, no podía estar adentro de la residencia presidencial Olivos. Porque había aspo. Porque el fiscal solo se centra en la foto. Y la verdad que todos nos estamos centrando en la foto. Cuando se fueron conociendo muchos hechos, empezando por aquella foto del presidente con los Moyano, pero después muchos hechos más que se conocieron por los ingresos y egresos de Olivos, que podrían generar unas investigaciones judiciales. Incluso que podrían beneficiar al presidente si es inocente. Porque si no va a quedar el gran manto de sospecha, que también se va a instalar si en esta causa queda una sensación de impunidad. No digo que el presidente sea corrupto ni que tenga que ver con algún acto irregular, que tenga que ver con fondos públicos o cuestiones de ese estilo. Y lo digo, en esta causa se lo está investigando porque había un aislamiento, una cuarentena estricta que él dictó, que él dijo que debía cumplirse, que él dijo que iba a usar, y además lo decía así el decreto, a la fuerza de seguridad para detener a quien no cumplía ese dictamen, ese decreto. Y finalmente todo eso parece haberse desmoronado por una imagen, esta. Ahora, hechos podría haber más. ¿Cuál es el temor o lo que inquieta al poder hoy? No es el fiscal Ramiro González, sino es el juez Casanelo. Aparte, ahora voy a lo que estaba comentando. Acuérdense, si se acuerdan, de Cristina Kirchner, entiendo que era Cristina Kirchner, y Parrilli, o Parrilli y algún exfuncionario hablando del juez Casanelo, en las escuchas legales de una causa en la que se investigaba Parrilli diciendo, hay que llamar a Casanelo, o hay que mandar a Juan Martín, yo no sé si era Juan Martín Mena, pero se llaman igual, a Juan Martín para que hable con Casanelo, porque es presionable. Esto lo decían como mínimo Parrilli. La causa le toca a Casanelo. La verdad que en la ruta del dinero acá, Casanelo elevó la causa a juicio oral y se condenó a Lázaro Báez. En la Argentina, los presidentes siempre terminan, después de su mandato y durante, en muchas ocasiones, subiendo los 14 escalones emblemáticos de Comodoro Pi 2002. En este caso, el presidente evitó esa imagen, presentó un escrito, pero lo que inquieta al Poder, como decía antes, es, ¿esta causa se va a seguir investigando en Comodoro Pi 2002? ¿O es muy probable, o es probable, lo digo en pregunta, que la termine investigando la jueza Sandra Arroyo Salgado? ¿Qué es la jueza natural del caso? ¿Por qué? Porque, ¿dónde ocurrieron los hechos? En Olivos, provincia de Buenos Aires. ¿Quién es la jueza federal que tiene jurisdicción sobre la residencia presidencial Olivos, RPO? Sandra Arroyo Salgado. Ella ya pidió el expediente. ¿Qué dicen dentro del equipo de defensa del gobierno que no es lo mismo ahora de todos los invitados que están ahí, que tienen abogados distintos? Incluso ahora Fernando Burlando representa a dos de ellos. Que es muy probable que tal vez sí la causa la tome Arroyo Salgado. Y si Arroyo Salgado llama testimonial a la gente de la Casa Militar, si pide las cámaras de la Quinta de Olivos, si cita a declarar a las personas que están en la foto, incluido el presidente, ahí ese sería un problema. Y lo último, el problema del presidente en las elecciones, ¿es esta foto? ¿O es que hay inflación del 50%, que hubo una cuarentena que generó una crisis económica catastrófica, que un millón de chicos dejaron el colegio durante la cuarentena, y que para adelante solamente hay una promesa de vamos a volver a vivir la vida que queríamos o que queremos? Ese tal vez sea el problema. Tiene muchos problemas del oficialismo. Porque hay que decirlo, no es solo el presidente, es el oficialismo. El frente de todos, todos están involucrados en esto. Pero, como también decía ayer o antes de ayer, Cristina Kirchner suele ser muy hábil para aparecer solamente como si ella no fuera parte del gobierno. Y en los problemas dejarlo a Alberto Fernández solo. Las elecciones son dentro de 14 días, 15 días. La pelea por el poder recién empezó. Primero son las PASO y después la lucha por el poder de verdad. Y en la Argentina todo puede pasar. Más videos de un lado, del otro, denuncias de un lado y del otro. Y en realidad lo que está esperando la gente son propuestas.